Este consejero, de una forma u otra, tenía la información, tiene la información y las relaciones por formar parte de este consejo para que pudiera especularse sobre un posible conflicto de interés, pero además también de contar con información y de tener las influencias necesarias para poder ser favorecido a través de un contrato de esa naturaleza. Yo lo he dicho, pudiera haber muchas excepciones y pudiera definirse el tema posiblemente como legal, pero lo que es indiscutible es que él, por la relación que tiene como consejero, aunque sea suplente de este organismo, pues va a tener más facilidades que cualquier otro ciudadano común y corriente que quisiera ofrecer un proyecto de este tipo al Instituto Cultural. Yo lo he dicho, no hay necesidad de que nos metamos en este tipo de situaciones y que pueda ser juzgado y que pueda ser sometido al escrutinio público la honorabilidad de este tipo de consejeros. Por eso, para mí es muy importante dejar muy claro la postura de la Contraloría Municipal con respecto a este tema. ¿Por qué no se va a Silao? ¿Por qué no se va a San Pancho? 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 Oye, yo no estoy metiéndome a la calidad o a la necesidad de este tipo de trabajos que hace este consejero, pero sí cuestiono que puede darse mucho la especulación y que probablemente por él ser un viejo conocido de algunos miembros de este consejo, pues se le favorezca de manera muy particular. Entonces, no hay necesidad, no hay necesidad de que el Instituto Cultural sea sometido a este tipo de situaciones. La denuncia ya está hecha a través de tu medio de comunicación y la denuncia fue tomada por oficio por parte de la Contraloría Social. Se abre un proceso de investigación. Sin embargo, este consejero no tiene ningún problema porque él no decidió. Él no decidió otorgarse o no tuvo nada que ver en el proceso de asignación de este contrato. En el momento que se asigna este contrato, la única y exclusiva decisión es por parte del consejo y ellos son los responsables de otorgar este contrato a este consejero. Ahora hay una reforma a los reglamentos del Instituto Cultural y ya es una atribución exclusiva del director que se desarrolla a través de un comité de adquisiciones. Si este caso se presentara en este momento, la Contraloría Municipal, como parte de este comité de adquisiciones, se opondría totalmente a esta situación. Hay que analizar muy bien el contexto de cómo se presentó el otorgamiento de este contrato y valorar si hay una responsabilidad administrativa que perseguir. Pero lo que yo sí creo es que no es correcto, de acuerdo a los principios éticos y morales, que a alguien que es parte del consejo se le otorgue este tipo de contratos. No estamos de acuerdo con este tipo de situaciones. Terminando la investigación, recordemos que nosotros hacemos recomendaciones. Bueno, hay muchas formas de determinar el asunto. Se puede archivar por falta de elementos, se pueden hacer una serie de recomendaciones por no encontrar alguna contravención a las disposiciones administrativas o se puede encontrar alguna contravención, alguna falta administrativa y podemos iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los funcionarios que otorgaron ese contrato. Hay una discusión muy importante con respecto a los consejeros. Yo creo que tienen responsabilidad, yo creo que tienen responsabilidad porque a fin de cuentas, aunque no reciban un emolumento, un sueldo, ellos te están tomando las decisiones. Aquí es muy discutible porque propiamente el encargado de ejecutarla son el personal administrativo a través del director y es como se zafan, es como se excluyen muchos de los consejeros que toman las decisiones realmente importantes en este tipo de figuras jurídicas. Yo creo que aunque no se pudiera acreditar una responsabilidad jurídica, yo creo que tienen la responsabilidad política, la responsabilidad moral de este tipo de decisiones, de malas decisiones.